Pues... ¡Hola a todos amantes al mercado del consumo! Bienvenidos un día más a mi excéntrico canal, en donde de forma directa tengo que avisarles algo. Voy a crearme una cuenta en TikTok. Y asumiendo que leyeron el título, sí, en verdad nunca antes he probado la aplicación. Desde el celular nunca lo he descargado, desde el computador lo busqué específicamente porque quería saber si existía algo así como una aplicación de escritorio. Y bueno, sorprendentemente sí. Y sé que varios de ustedes se preguntarán, ¿por qué quiero utilizar esta app? Quédense hasta el final y les contaré. Si tienen un poco extraño todo, es porque pantalla completa, ultra wide, ya saben, todo lo típico. Por aquí tenemos la aplicación. No tengo una cuenta, así que sí, el día de hoy van a ver cómo me creo una cuenta. Así que vamos a darle aquí en iniciar sección. No quiero aliarlo con nada, me gustan los registros desde cero. Y bueno, ahora será esperar a que me llegue un código al celular. ¿Y saben qué? Estoy grabando con el celular. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Así que vamos a ver si me llegó algo. Sí, ya llegó. Vamos a toquetear, vamos a ver opciones. Para ti, siguiendo... No sigo a nadie, correcto, quiero ver qué aparece. No, me aparece, digamos, lo recomendado. Para seguir. Los lives. Ok, vamos a ver algunos lives. Este launcher es como muy diferente al otro, ¿qué? Ah, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa, parce? Ok. A ver, aquí hay algo muy curioso. ¿Cómo es posible que este men tiene ocho personas viendo? Daniel Suest, la heroica. Julio García. ¿En qué barrio estás, Julio? Estás aquí en el centro. Julio García, sí señor, centro histórico. No tengo ni idea de lo que está pasando acá. Bueno, acá hay gente haciendo una videollamada compartiéndolo desde TikTok, casual. Algo que estoy viendo que me está pareciendo un poco extraño es que la aplicación casi no está optimizada en el PC. Muy lento, muy muy lento. Vamos a ver mi perfil. Gente de TikTok, si están viendo esto, por favor, optimicen la página. Realmente está yendo lento. Vamos a utilizar mi versión magenta de esta imagen. Ya la habrán visto en YouTube, lo estarán viendo de mi perfil. Vamos a utilizar mi versión magenta. No está mal, la verdad. Me parece que está bastante bien. Y acepta PNG, lo cual es bastante brutal. Usualmente la gente tiene fondo, pero... No, el nombre sí lo coloco... Como en el canal de YouTube. Como en el canal de YouTube. Y además de eso, la descripción corta es directitos de Play 2, lunes, miércoles y viernes. Y sí, gente, como pueden estar observando en estos momentos, mi intención es hacer algunos directos en TikTok. Hacer directos en TikTok es raro. Sí, lo sé. Tengo Twitch. Sí, lo sé. Pero necesito comunidad. Así que, por favor, entiéndanme. Si quieren contexto de todo esto, pueden ir al directo experimental que hice hace unos días. Puedo dejarles el link. Puedo dejar por aquí algo o algún tipo de aviso. Y pues nada, esos son todos los ajustes. A ver, ¿qué es esto? Videos anticonceptivos. Oh, amigo. Son buenos. ¡Au! No, ok, eso está bien. Trace, shut up. Quit saying that. Daddy don't need to say... ¡No, ok, eso está bien. ¡Suscríbete al canal! Ok. Mijo, el café le gustó por lo que veo. Le dije que sí, aunque el café estaba feo. Abuela, siéntese, vamos a hablar. Se sentó y se empezó a quejar. Me siento muy mal, nunca estoy tranquila. Cada cinco horas tomo pastillas. Me duele la espalda, también la rodilla. Ayer me caí, me partí una costilla. Se me sube la presión y me duele el corazón. Abuela, ¿y en qué puedo ayudarla yo? El dolor se me quita cuando me dan plata. Le di mi dinero. Gracias, te largas. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Ah, pa' que la visite. Ay, ay, mi abuelita. Ay, mi abuelita. Qué maravillosas son las abuelitas. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, ¿y qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, me ganó. Se mete el papel un artista. ¿De dónde habrás salido? No, me ganó, amigo. Me ganó. Este contenido está buenísimo. Está buenísimo. Ah, me interesa. Vamos a ver. ¡Sobrino! Sobrino. Sobrino. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Limpiando. ¿Limpiando? Ajá. ¿Intentando saltar? No, no, no. Te quería escapar, ¿verdad? No es lo que crees. Tienes la toalla, la estás amarrando aquí y quería saltar. No, entonces sí es lo que crees. Sí, obviamente, dame esto. No, ¿por qué? ¿Te vas a limpiar? No. Tío, tengo un mes y medio encerrado. Necesito salir. Lo tienes bien merecido. No es de más dolores de cabeza tu papá. Ya muchos tiene. Mi papá ni vive aquí. Bueno, imagínate eso. Triste y desamparado y aparte su hijo se quiere escapar. Pero mira, ¿con quién vas a salir? ¿Vas a salir con un culito? No, voy a salir con mis amigos a jugar FIFA. Ahí no hay nadie. Solamente hay un señor con un perro. Es mi amigo. ¿Y es calvo? Me gustan los amigos calvos. ¿Dónde lo conociste? Tinder. ¿Qué? ¿Dónde es Tinder? No, no. Grinder. Eso es peor. Eso es para gente curiosa. No, es para ser amigos. Yo leí la... ¿Cómo que Grinder? ¿Es sexista? Oh, amigo. Grinder, ok. Para ser amigos. Oh, ok. Ah, está bueno el chiste. Está bueno. Para gente heterocuriosa. Primera vez de Julieta comiendo carne. Esta es carne molida de res para Julieta. Y se va a poner un poco en el biberón para que vaya agarrando un poco de sabor. Ya se le ofreció pequeños pedacitos en el hocico. Y no lo quiso aún, pero ya empieza a ser necesario toda la proteína, vitaminas, minerales que tiene la carne de res. En su leche habitual le vamos a ir poniendo un poquito de carne molida. Y esto también pasa en la naturaleza. Ellos no dejan de tomar leche de una y luego empiezan a comer carne. Están tomando poco a poco leche mientras la madre ya les empieza a ofrecer un poco de carne de las víctimas de ella. Vean cómo se fue hasta abajo y algo bien importante ya empieza a cambiar la estructura de la mamila. Se dan cuenta esta es una mamila más gruesa, totalmente recta y el orificio es un poco más grande ya que la leche combinada con la carne molida empieza a tener estructuras un poco grandes. La molemos y va a agarrar un colorcito pues no muy atractivo. Así es como a Julieta le va a gustar. Julieta ya tiene hambre lo cual es algo muy positivo. Lo va a ir probando poco a poco. Dejamos que olfatee. Le gusta siempre estar agarrando el biberón. Ahí está. Ya escuchamos que ya succionó un poco. Excelente. Julieta ya se está alimentando con leche y carne. Después poco a poco vamos a ir quitando la leche. Cada vez va a ser más carne. Hasta que completamente se pueda comer las estructuras de proteína como pollo, cerdo y res. Creo que sí le gustó. Ya, 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 ya. A mí también. Ok, no está mal. Vamos a ver, vamos a ver. Los países peleando por cual tiene mejores insultos. Colombia en su 1% capaz de vencer a Thanos y Deadpool de una palabra carita fachera facherita. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Avisen con orrea. Empiezan a disparar hacia la loca estos 30 y puesta y después los matan. ¿Dónde está ese perro y puesta? A Rusia. Pero, ¿a dónde, perro y puesta? Malpario enfermo de mierda. Véase, gonorrea, es como se tira el... Malpario, me van a matar, hijueputa. Ayúdenme, hijueputa de mierda. ¿Qué es, hijo de mierda? Malparia, vea cómo la va a atrapar a ese perro y puesta. ¿Quién es ese Pokémon? Sapo, hijueputa. ¡Ay, gonorrea, me lo tumbé! ¡La madre! Me he tumbiado, hijueputas. Colaboren, gonorrea, malpario, enfermos. Solo capa, hijueputa. Solo capa, malpario. Marica, viene gente. Viene gente. Ayúdenme, sapo, hijueputa. Ahora mismo me entró bastante la curiosidad con respecto a un compa que muchos de ustedes lo recordarán RBA. Ok, sí, 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 sí. Preguntas fáciles, vamos a ver qué tal. Estamos con Ubal, le vamos a hacer preguntas breves. ¿Cuál es el IQ del edificio inteligente? Normal. Una aproximada. Está breve, está breve. ¿Usted la tiene en la punta de la lengua? Ah, no sé, 15, 15. ¡Fuck! ¡Está breve, está breve! ¡Está breve! Ok. Nóbleme un deporte blanco, un deporte rojo y un deporte azul. Deporte blanco, fútbol. Sí. Deporte negro, básquetbol. ¡Bien! ¡No! ¡No, pana! ¡Pana, la he metido durísimo! Bueno, ya esquivo de puta ya, o sea, que no la chocó la... No, no, no. Última pregunta, el rojo y ya. Diga lo que sea. Rojo, hockey. Sí, ya. No, no, no. Me metí el sumulatino, hermano, me gané todo. Me metiste durísimo, güey, me metiste... Ok, es un poco extraño. Ay, es que los deportes no tienen color, men. Estudio diseño gráfico. ¡Ah! Vamos a darle a seguir aquí a RBA. ¡Coroso! Ok. ¡Coroso, güey! Vete a reírle, alza el volumen y vieron hasta el final. ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Ojo con los oídos! ¡Adiós! ¡Coroso, güey! ¡Tiene que vuelva a tragos, amor! ¡Coroso, güey! ¡Es un gato! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Coroso! ¡Ven, mi amor! ¡Va a saltar! ¡Daniela se va a asustinar! ¡No! ¡Eso lo asusta! ¡Eso lo asusta! ¡No! ¡Trae pollo! ¡Trae salchicha! ¡Daniela, no voy a morir! ¡Daniela! ¡No, marica! ¡No me puedes ir! ¡Ah! ¡Daniela! ¡Coroso, güey! ¡Toma! ¡Corazo! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar, marica! ¡Va a saltar! ¡Mira! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, mi amor! ¡Camarón, toma! ¡Pescadito! ¡Toma! Sé que mi comentario fue un poco insensible, tal vez, con respecto a que es solo un gato. No es que sea solamente un gato, es que es un gato. Hay gente que nunca ha visto a los gatos montarse en árboles, estar en esquinas de edificios. Es que incluso cuando tienen, digamos, la mala suerte de casi caerse, los gatos tienen una muy baja probabilidad de caerse. Es que realmente tienen unos reflejos brutales. No entiendo la preocupación. O sea, la entiendo y no la entiendo. Yo también me preocuparía. Pero me preocuparía más que se pierda. No tanto que se vaya a caer de un octavo piso. Realmente es difícil. Los gatos son muy cuidadosos con eso. Este video va a estar en estéreo, así que vamos a poder oírlo junticos. Así que vamos con este ASMR. Arte. Por acá. Vamos a revisarte por acá. Tienes varios piojitos. Tendrás que entrar a live de ASMR para quitártelos. Realmente tengo una enorme duda con respecto a cómo hace ese sonido con la boca. No sé, es extrañísimo. Hay mucha gente que esto lo pone de mal humor. Nerviosa. Terrible. A mí me relaja. La verdad. A mí me parece contenido casi de cálite. Entonces, gente. Ya saben. Voy a dejar el TikTok en la parte superior. Ya saben. Del banner de YouTube. Por si quieren empezar a seguirme. Y supongo que nos veremos próximamente en los directos aquí en TikTok. Va a ser como raro. Porque es como estoy haciendo directos en TikTok. Oh my god. Esto es rarísimo. Y pues nada. Poco a poco supongo que se filtrará el tipo de videos que podré ver. Porque realmente todo ahí no estuvo tan bueno que digamos. Muchísimas gracias por ver el video. Por ver la reacción. Y bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video.